¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Su amigo Luis Enrique Mota Valderas para Canal Antítesis y para nuestro hermano canal Alfa TV Noticias. Pues hoy verdaderamente me da mucho gusto poder transmitirles y compartir las ideas en esta emisión. Pues qué complicado se le está poniendo el asunto para la Presidenta Electa, la doctora Claudia Chembao Pardo. Quitarse de encima al lastre de este presidente que está además ya calificarlo como lo ha calificado no solamente el pueblo de México y no solamente quienes hacemos el análisis y hacemos señalamientos duros, enérgicos y serios sobre lo que está legando al pueblo de México. Las recientes publicaciones de los periódicos y los medios electrónicos más influyentes e importantes en el mundo están expresando el enorme temor que hay sobre lo que pudiera suceder con esa necedad. Yo le llamaría venganza y la última parte de la herencia maldita en esta administración en el que ha sido verdaderamente una pesadilla para el pueblo de México. Esa necesidad de tratar de hacer una reforma judicial en el país. Pero frente a la ignorancia y el desconocimiento de López Obrador es tratar de dejar hasta el último momento muy en claro que el que tiene el poder y el mando es él. Pero yo repito y le envío un mensaje a la presidenta electa. Haya sido como haya sido, hoy es la presidenta potencial de México. Ya le expresaron hoy precisamente el apoyo de las fuerzas castrenses del país. Ya le expresaron su apoyo los banqueros de México, así como los empresarios más representativos del país. Y todo indica que hay una esperanza de recuperar este desastre y destrucción de lo que sembró López Obrador, la semilla del odio y la división. La herencia va a ser tremenda, mexicanos. En ese corte de caja vamos a lamentar enormemente el de endeudamiento de México y el rezago histórico educativo, así como el desastre de haber roto el tejido social en el país. De gerencias muy graves, López Obrador. Todavía hemos visto el apoyo o esa necedad de parte de quienes son del mismo calibre que López Obrador. No mexicanos tontos. No, nadie se refiere a ese calificativo. Ni los mexicanos traidores, como él nos ha dicho. O los que ha calificado como enemigos, como sus adversarios, como si él fuera el propietario de este país. Pero aquí la alarma para el pueblo de México es presidente electa, doctora Claudia Chemba Ompardo. Si no te sacudes a este lastre de enemigo potencial en el que nunca nos equivocamos al haber dicho que era un enemigo para México, si no te lo sacudes. Si no le cuartas desde ahorita y le marcas las líneas de lo que será tu gobierno, difícilmente podrás garantizarle hoy al pueblo de México que está viendo una presidenta potencial. Él puede ser quien te seleccionó, pero también puede ser, doctora Claudia Chemba Ompardo, puede ser quien te ejecute o quien te entierre, puede ser tu verdugo, para que tú solamente seas un brazo que manipule y que direccione a gusto y placer para concluir su obra de odio, de destrucción y que siga él influyendo en las decisiones del país. Ya nos dimos cuenta el enorme poder acumulado y la influencia sobre la banda de delincuentes de esa clase política que no les ha importado México, no les ha importado los mexicanos ni tampoco los pobres. Ellos concluyeron y colaboraron a una maquiavélica forma de conservar el poder en el país y de que sus últimos días y sus últimos años de perversidad, de odio y y sobre todo de amargura de un hombre que sí marcó la historia de México como el enemigo número uno del país, como el presidente narco, como el hombre que estableció una agenda manejada por la delincuencia organizada y secundada por los políticos. Esa clase de delincuentes que nos roban cada seis años, que saquean a México cada seis años, pero que hoy tuvieron el descaro, la inmoralidad y sobre todo los grandes enemigos reales del país. Esa clase política que no le importó que México esté navegando en un mar de sangre, que esté envenenando a los jóvenes y a nuestras generaciones por la tolerancia de un presidente narco y la destrucción social de la unión en este país, que hoy ha sido la herencia perversa de un hombre que tiene un desequilibrio mental, pero que sigue destruyendo y haciendo daño y todo indica que lo hará hasta el último día de su mandato en el país. Doctora Claudia Chembaum Pardo, este llamado es de un mexicano como muchos de los miles de mexicanos y millones en el que toleramos lo que sucedió. No sabemos en realidad si el pueblo se volcó de una manera consciente, pero lo que sí sabemos es que fue una ola en el que se utilizó lo que hoy se le nombró una elección de Estado, donde se gastaron los recursos que el pueblo de México requería para concluir una labor en el servicio médico asistencial, en la infraestructura, en la búsqueda de la seguridad, pero cargará en sus hombros de este presidente que se va más de 200 mil muertos y asesinados en homicidios dolosos y el que todavía quiere dejar el dominio, el mando y sometimiento al poder judicial en una perversa modificación y una reforma judicial. Ya consiguió la mayoría en el Congreso. Hoy estamos direccionados, si los mexicanos que tienen la decisión de prevalecer la libertad y la democracia en el país. Presidente electa, conseguiste el apoyo de las fuerzas castrenses, conseguiste el apoyo de los empresarios, conseguiste que una gran parte del pueblo de México fincara nuevamente la esperanza en ti. Eres una mujer preparada, no permitas que este enemigo de México evite que brilles y que seas la gran presidenta en la que estamos fincando la esperanza. Cuídate, Claudia Chembaum Pardo, cuídate bien, cubre todas las eficiencias sobre tu integridad física y la de tu familia. Cuídate porque hoy eres la gran figura de la esperanza en el país. Pero tienes a tu lado el gran peligro para México y el gran vengativo y el hombre que no tiene que no tiene medida para provocar daño a quien obstruye o no está de acuerdo con su forma de pensar. Hoy el pueblo estamos contigo, Claudia. No permitas que cuarte la posibilidad de que pases a la historia y que de que México recupere su libertad, su democracia, su respeto ante los ojos del mundo, pero sobre todo su dignidad y su gran personalidad como país. Tienes el enemigo en casa, no permitas que te destruya.